Nuestro amigo Antonio Vendaño tiene una historia que yo de verdad quiero que él comparta con ustedes, porque esto no tiene explicación. Bueno, es también el pan de cada día para muchos. Bueno, pero uno de los tantos regalitos que nos ha ido dejando Electric Caribe antes de que se vaya en octubre, que estamos contando los días. Ya tenemos un calendario así y vamos marcando cada día. Con feo regresivo. Sí. ¿Tenemos a Antonio Vendaño? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en Barranquilla? Bien, Tony, la verdad. Bien, Tony. La verdad, bien. Bien. Gracias a Dios. Pero bueno, ahí recibiendo como siempre las informaciones buenas y malas de todos los días, ¿no? Sí, claro. Barranquilla es una, el mundo es una caja de sorpresa. La verdad es que uno cada día se sorprende más y cuando a ti te toca la puerta, y a mí me la ha tocado y a mi familia, hay muchos frentes en la parte de salud con mi padre, de la EPS y de la clínica, etcétera. Pero lo del Tricaribe es algo fantástico. Nosotros, le cuento la historia. Sí, por favor. Mi familia tiene un apartamento que yo solo viví más hace un tiempecito, ahí cerca del parque Washington. Y el apartamento está desocupado desde el 2018 de enero, o sea que ya lleva dos años y un poquito más. Y el apartamento cuando se cierra, tú mandas las cartas, al gas, a la luz, a todos los servicios, y el apartamento simplemente te llega un mínimo, ¿no? Sí. Entonces, ahora con la pandemia, eso llegaba por 59.900 pesos, o sea, ese es el mínimo que hay que pagar. Sí. Y de pronto llegó, o estamos en mayo, en abril llegó el recibo por 599.900 pesos. Casi que el 100%. El 100%. Entonces, la persona que está encargada, que es mi hermana, en seguida llamó allá y dijeron que no sabían. O sea, hay que comenzar a llamar, como usted ha visto el programa, a los amigos, a ver quién te puede dar una luz para entrar a la empresa y ver cómo se resuelve. Sí. Mientras que yo hacen, como decía el gran Abel González, los 300.500 abogados te responden las cartas. O sea, hay que prepararse, ¿verdad? Y tuvimos respuesta de ellos, la respuesta fue tajante. No dejaron entrar al edificio y nosotros hicimos un prorrateo de 10 meses. Y eso fue todo. Y que si no estábamos de acuerdo, le mandáramos una foto del, ¿cómo se llama? Del contador. Del contador. Exacto. Entonces, yo, ¿sabe qué? Hoy en día eso es fácil. Uno llama a la persona que está allá, se la adorba y toma la cosa y te la manda por mensajería. Sí. Le tomé la fotigo, la mandamos. Ah, bueno, no. Yo miré que está así, no se ha movido. Pero de todas maneras tiene que pagar los 599.000 pesos. Y en 15 días te respondemos a ver si sí o si no. Así quedó. O sea, lo tienes que pagar y después toman la decisión si en efecto necesitabas pagar ese total. Qué horror. Esto es algo inaudito. O sea, a ellos les vale 5, de verdad. Lo que te están pidiendo es un préstamo, Tony, básicamente. Exactamente. Es lo que te están pidiendo. Exactamente. Y como tú, como Abel decía, yo me imagino que ustedes dieron esa frase. Tú le mandas una carta a ellos y te responde un abogado súper preparado, que para eso les paga. Sí, claro. Que tú entiendes la tercera parte de la carta y tú quedas desarmado así. De acuerdo con la ley tal, que esto, que lo otro y todo ese palabrerío. Y otra palabra célebre de Abel, con los pantalones abajo. ¿Tú qué vas a hacer? Tú me dices, no, tengo que pagar. Y mañana más cuentachistes. Claro. Un saludo para Iván Garrido. Ahí lo tenemos desde Miami. Oye, pero entonces te cortan la luz y no pagas la cantidad. No, no, no. Ahí no envíe nadie. Ah, o sea, ahí no envíe nadie. Es que está desocupado. ¿Y entonces qué pasa? Pero está desocupado. No, tú tienes la deuda ahí y te cobran intereses y todo lo que yo... O sea, es mejor pagarla. Te fregan el crédito. Terminas tú siendo, terminas tú sintiéndote culpable porque no dejaron entrar al señor del contador del edificio, que ahí no dejan entrar por todo lo que está sucediendo. No es que, o sea, eso es un edificio, hay una portería, hay dos entradas. Y termina uno con mi hermana y yo que hablo con eso. Y yo, hermano, ¿y qué hacemos? A ver, dime yo qué podemos hacer. Hay que pagarlo porque si no... Hay que pagarlo. O sea, no hay manera. No hay manera y ponerse a peligro. Estás más en el apartamento, prenden y apagan las luces de la calle. ¿Cómo te parece eso? Diez veces más en el celular. Buen televisión y todo.